Eso en el transcurso de la investigación vamos a ir viendo. Estamos atentos en NPI acerca de una información que saltó esta tarde encendiendo las alarmas, hay que decir Gaby, sobre la desaparición de una persona en el norte del país, en la zona de San Pedro específicamente, en el distrito de Tacuatí. Esta es una publicación del diario Última Hora y estas son imágenes que ya envió Carlos Marcelo Aquino. Ya en la entrada de la estancia es la entrada Pindote, así se llama, la agroganadera. Y que el administrador, según los datos preliminares que se tiene Gabriel, la audiencia de la GONAD, no hay mucha información. El administrador que se movilizaba en una moto fue interceptada a esta persona por gente que se movilizaba en una camioneta y se lo llevaron. Es lo que se sabe. Obviamente cuando ocurre algo en el norte dice, será el EPP. La gente que sabe el accionar, esta es la ubicación exacta de donde ocurrió, dice, este no es el modus operandi de esa banda criminal. Hay que decir que en el norte hay otras bandas criminales, hay marihuaneros, gente que se dedica a otras cuestiones. Así es que estamos atentos esperando el reporte. Primero, qué dicen las autoridades al respecto y finalmente también estamos atentos a qué dicen nuestros compañeros corresponsales de la zona. San Pedro, incluso el de Concepción ya le está ayudando para ver si en las próximas horas salta una nueva información al respecto.